Acompañar un ratito con tu papito, mira, él está descansando. Ahí está, le echamos agua a la flor. Sí, ahí te acordás que esa tu flor va a prosperar. Ajá, el froto. Ese va a prosperar. Pienso que los sembrantes en una buena tierra. Ajá, como que fuera barro, ¿verdad? Sí, este es barrial. Sí, pero pega. Pero pega. Sabe por qué pega? Por el hecho de que estamos en puritito invierno. Si no, no pega. Aunque esté en tierra negra es casi imposible. Sí, el hermano de doña, el cuñado de doña Blanquita también aquí está enterrado. El otro yerno de doña Amanda. Ay, es duro. Ay, también su papito aquí está enterrado también. Este es el cementerio de Carrizales. Aquí solo hay un par de carrizales. ¿Y qué es parte de Carrizales? Carrizales y Shaya. Sí, pues. Le dieron ellos el sedazo. Ah, entonces, ¿van a ir allá? A ver. Bien, voy a ir allá. Bien, es mío, ahorita voy yo. Entonces, ¿cómo va a quedar la tumba de Don Martín? Miren hasta dónde andamos nosotros sin pensar. Porque esto se planeó anoche. Disculpen a toda la gente que no pudo vernos allá en la actividad que tuvieron ayer. Por múltiples razones. Las principales son el trabajo que nosotros hacemos. Ya las últimas que son personales. ¿Verdad? Sí. Entonces. Pero hoy, miren, venimos para acá. A disfrutar un rato la sombra del cementerio. Vamos a ir a ver a un cuñado de Doña Blanca. Sí, también. Ajá. La hermana de Doña Blanquita. La hermana de Doña Blanquita. La hermana de Doña Blanquita. Uno comparte con ellos las cosas de uno también. Así viceversa. O sea, todos nos entendemos. Ajá. Entonces, mi esposa y yo venimos con mucha voluntad a ver a lo último. Porque esto ya después de estos nueve días se acabó hasta después de un año. Si bien así les parece a ellos y tienen al alcance de su bolsillo poder hacer el caboleano. Sí, ¿no? Créanme que aquí llegó todo. Vamos para allá. Vamos a ir grabando nosotros. Y el Yare que se vino con nosotros. El único. Los demás no quisieron. A mí me gusta, pero la sombra. Buena sombra que hay. Mangos no verán aquí. Hasta Raptor le dejaron ahí. Raptor va. Ah, creo que es eso. ¿Para qué se eche? ¿Qué sombra tienen estos aquí? ¿En dónde? Ah, mirá, que les señales. Aquí está. Este es el palo que chulo está. Qué hermoso panala. Gran panala. Esa es trompa de coche. ¿Cómo le dicen? Ah, guitarrón. Guerritón, guitarrón. ¿Qué le dije ya? Guerritón. Sí, ya se caía en el agua el nene. Ay, allá, aquí está. Aquí está. Ay, Dios mío. Usted, aquí está su papá, doña. Sí, aquí. El panteón es aquí. Ay. Qué chulo está esa. Esa es su panteón, usted. Esos son nichos, ¿no? Yo creo que así le llaman. Ahí caben como seis. ¿Va que sí? ¿Cuántos ya hay ahí ni uno? Ni uno. Solo él le está, pero está ahí una vez enterrado. Que la plancha es la granja. Ah, o sea que ahí no hay ni uno todavía. No, porque él aquí está en un chapato. Prácticamente él quedó abajo. Quedó abajo. Pero le quedó la mitad de las espanturas de la gara y la mitad que fue afuera. Porque él era gran amigo con este don que está aquí. Ah. ¿Por qué no fue que le hubiera la vida? Sí, pues, claro. Entonces él decía que a la paz le tenía que dejar. Y así fue. Así luego se lo no va a dejar un mes. Mira, aquí tenían previo donde. Haber dejado libre. De paz. De paz. Era el apellido de él. El 2013 falleció. ¿Qué? ¿El 2013? 2013. 13. Padre. Usted y vaya que no se han robado la. La cruz. La cruz. A la gran chucha. Sí. De seguro. Porque miren que está. Aquí solo le echan negro y ya solo hacen otra cruz. Dice que él. ¿Y más no lo dejará dentro, padre? Pues sí. Esto digo yo. Para meterlo. No lo boté. No lo boté. No lo boté. No lo boté. Lo que pasa es que no tiene llave, hombre. No se puede entrar ahí. Bien. Aquí para acá. Ahí está. A ver, para que digan que. Ahí queda. Ahí dice que le agarraron la mitad. La mitad la dejaron afuera. Fíjate. Sí. 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 El hijo de Dancia hizo el hermano de la muchacha que no tenía, de él fue de final, que le iba a hacer el panquilón, ella quería que él quedara, o sea que le decía que tenían que dejarlo a la parte de Juan. Ay Dios. Y allá lo trajeron. Vaya que en una azucasa lo dejaron enterrar. En una azucasa. ¡Paa! Si pues a la hora de que venga otro entierro ya solo revientan eso va. Sí. Él está en aquel panquilón, con el nombre de él. Miren el saco tan cochino, mirándose encima del panquilón. En aquel panquilón miren, que está allá, en aquellas coronitas. En aquel grande, en el este. Ah, sí, 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 hasta allá está. Ahí está la, la... Ahí está metido del final. Ay Dios mío. Y ahora lo tienen que sacar por pasarlo aquí. Ah, y lo piensan sacar. Y fue porque él está... Ahí está quitando el panquilón. Eso, ya le... Ya le meterle la mano ahí, mirá, vení papá. Es la basura de allá, mirá. No lo vamos a... Ahí. Saquen la basura, pues. ¿Está listo? Sí, está listo allá. ¡Mmm! ¿Qué te pasa? ¡Mozote! ¡Mozote! Sí, pues. ¡Mozote! ¡Mozote! Sí, es mozote. ¡Ay, es mozote! Estos también vinieron a ver a su papito. Sí, ahí está ahí. ¡Papá! ¡Papá! Este panquilón está en la esposa de la señora de la tienda, que está ahí, quedaba del destino y vivía en nuestro... ¿En este? Sí, en el... Pero... qué bonito este aquí aquí hay una lápida pero más sin embargo no tiene más que la virgen de guadalupe creo que es bajo si lo normal aunque sea aquí lo hubieran puesto es para que se identifique sí pues freddy reyes sí pues nombre hay ahí Dice Esposo duerme tranquilo El dulce sueño De la paz En esperanza del día soñado De la resurrección Cuando juntos Volveremos a estar Jorge Freddy Reyes Reyes 21 de octubre De 1955 Más 12 de diciembre Del 2015 Ese día murió Y nació en 1955 Recuerdo de su esposa E hijos, nietos Y familia Hasta próxima Y aquí hay dos Aquí hay uno Aquí pueden romper este otro Para el otro Eso Para su esposa Si pues Pero lo que me gusta De este cementerio Que hay partes bien limpias Y que sombra La que hay Y como está Abierto todo Se ve bien bonito Miren como se mira Todo esto Dios bendiga Toda la gente Miren De verdad que venimos A distraernos un poco Y queremos que ustedes Miren este paisaje Que perro Hermoso Miren como están Los panteones Hermosos Ahí ve Grandes Con vírgenes Con cruces De todo La verdad Hoy si se pudo Hoy si se pudo Huuuuh Huuuuh Huuuuh